Primero que nada decirles que aquí estoy cumpliendo con la palabra. También tengo que agradecer porque si no fuera por Grupo México pues no pudiera cumplir con mi palabra que les ofrecí hace un mes. Mi principal legado es que la gente tenga una mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida significa tener mejores servicios de salud, becas para nuestros estudiantes, tener una estación de bomberos, tener un lugar mejor donde vivan nuestros hijos. Grupo México se suma a este esfuerzo y estamos hablando de casi 700 mil pesos que nos van a donar en material y nosotros el gobierno del estado pondremos alrededor de más de 2 millones de pesos. Muchas gracias por confiar en nuestro gobierno, muchas gracias a todos por seguir de la mano. El Río Sonora seguirá siendo zona económica especial y de suma importancia para la gobernadora y su gobierno. Vamos ahorita, según yo, ya a inaugurar, aunque ya sé que han transitado la carretera 97 kilómetros, Cananea-Bacoachi-La Pera, que era toda una necesidad y que también nos ayudó Grupo México a construirla. Y eso es importante por la seguridad de nuestras familias. Hemos invertido más de 3 mil millones en la reconstrucción de las carreteras y ustedes lo saben y lo sienten. Agradezco mucho estas palabras de seguir adelante, de seguir trabajando juntos, de seguir trabajando por nuestra gente unidos. Esa es la única forma, cuando todos colaboramos, cuando todos ponemos de nuestra parte y vamos hacia el mismo lado. En la labor permanente del Grupo México, en el desarrollo social de la mano con las autoridades, seguimos apoyando a los municipios del Río de Sonora, donde hemos entregado 9 plantas de tratamiento de agua, equipos de construcción y transporte, la realización de 5 obras de pavimentación e infraestructura, la provisión de materiales diversos y la reconstrucción de la carretera Cananea-Bacoachi-La Pera, con una inversión de 229 millones de pesos. Gracias por ver el video.